Y ahí le va mi compa Melli y su corrido viejo, quien quiera que se encuentre ya Y vámonos para la colonia La Loma, hasta el Merito Nueva Italia y Michoacán En las Carolinas al millón lo ven Y como el meni lo conocen bien Allá por la nueva nació como ven Colonia La Loma lo miro crecer Junto a sus hermanos Su infancia chambeando Junto a su padrín Recuerdos que quedan de allá del taller Después en primaria chingarle se fue Junto a sus madres siempre anduvo él Pasaron los años, le tocó crecer Tuvo a su princesa Y a dos barrones Junto a su mujer Su esposa lo espera, siempre está con él Una mejor vida soñaba darle Y con gran tristeza el gabacho se fue Un once de mayo lo recuerda bien Junto con un primo Que ha sido su sombra Y al millón con él De Laredo para Atlanta Ganar dólares le encanta De Cayopa a Carolina Para el sur lo mandaría Su amuleto a su familia Y San Judas lo protege Cuando toca la raya A México manda el cheque Y le voy a mandar un saludo especial Para sus jefes El señor Antonio y la señora Isabel Y a su esposa A sus tesoros, a sus carnales Para sus tíos Y a los que siempre han andado al millón con él ¡Ánimo viejo! ¡Ahí lo ha escurrido! En la construcción donde elabora el cien Jugando billar si no hay nada que hacer Una cervecita para el desestrés Y manda un saludo a su hermano José Y ahorita en la escuela Se encuentra encerrado Y un día va a volver Una de bucanas cuando hay con qué Hernández Farías su apellido es Una silbera a doma malona de él El hombre anda al tiro pa' lo que hay que hacer Y si aunque anda lejos Volverán las calles ¿A dónde me crié? Le rezo a su santo San Judas Tade Para que el camino se lo ponga bien Algunas metas ya ha cumplido Manuel Y algunas que muy pronto se van a ver La vida da vueltas Dice el compamen y Ya lo comprobé Le gusta escuchar corridos Y la musiquita en vivo Así se divierte el viejo Pronto estará de regreso Y lo verán en su rancho Si lo miran festejando Es porque le ha trabajado Nada ha sido regalado Ah, ¿eh? No, 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 no ¡Suscríbete al canal!